Música Principalmente es como un fruto del esfuerzo, como de llevar estudiando tanto tiempo y como haberle metido la ficha a mi carrera, que es algo como un poco importante que no es una carrera como tan común y pues haberme podido ganar una beca y más con la carrera que estoy estudiando, pues como que demuestra mucho y nada, como poder ayudar al programa, porque pues así como yo, otras personas, pues también pueden necesitar de una beca para poder cumplir como su meta Principalmente darle las gracias a la universidad, como por pensar en las personas que tal vez no tienen ese acceso a pagar una carrera, pues en una universidad privada y nada, pues invitar a que la gente como que se sume a estas cosas tan bonitas que dan oportunidades muy chéveres y que son muy gratificantes Música